De verdad que has venido solo a saludar Pensarán que estoy loca al pedir que vuelvas Hoy maldigo la plaza, la hora, la ciudad El colchón y los minutos que te recuerdan De ti me quedan cinco vales por un beso De esos que juraban viajes de los cuales solo dos Menos tres más uno haremos Y si nos reconocemos Yo doy las gracias, tú la espalda y luego adiós París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas darán media vuelta al reloj Y en Londres tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América Quien quiere recorrerte a ti Puede que te acuerdes de mí allí Así que vuela alto Vuela alto Vuela alto Así que vuela alto Vuela alto Y de verdad hemos imaginado ese lugar Donde nada ni nadie nos tenga cerca París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas Y las agujas darán media vuelta al reloj Y en Londres tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América Quien quiere recorrerte a ti Puede que te acuerdes de mí allí Así que vuela alto Así que vuela alto Así que vuela alto Vuela alto Vuela alto De verdad que has venido solo a saludar Pensarán que estoy loca al pedir que vuelva